Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo. Todo te buscarán mis brazos, te besará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo. Todo te buscarán mis brazos, te besará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Me envolverán las sombras. Me envolverán las sombras. Me envolverán las sombras